Esto es Aventura Offroad y es el reporte especial a raíz del incendio entre Coahuila y Monterrey que está afectando a muchos de los pasos y brechas que conocemos los amantes del outdoor y el offroad principalmente entre los pueblos mágicos de Arteaga y Santiago Nuevo León donde desde el día de ayer las autoridades empezaron a hacer un gran trabajo para coordinar las actividades para mitigar, tratar de controlar algo que la verdad ha sido un trabajo titánico más de 1200 hectáreas han sido afectadas hasta el momento y las condiciones del aire y la sequía que viene desde ya fechas anteriores así como las heladas ha afectado para que los cuerpos de brigadistas y especialistas que saben controlar este tipo de acciones puedan abatir un fenómeno de esta naturaleza. Es un hecho que en la zona siempre ha habido incendios, en algunos medios se compara con algunos de los incendios más grandes que se ha tenido desde hace 50 años, lo cual pues lleva en alerta a las autoridades de todos los niveles municipales y estatales que se han activado por parte de los dos estados, han tenido una respuesta pronta, rápida y bueno, pues los grupos de amantes del autor también se están sumando para buscar hacer la ayuda. El día de ayer tuvimos la entrevista con el presidente del patronato de bomberos de Saltillo y esto es un poquito de lo que nos dijo. Bueno, fíjate que como lo han comentado hoy en los grupos donde tengo la oportunidad de estar con ustedes fue un incendio que se provocó en Pinalosa, ahí cerca del ejido de Los Lirios hasta el momento llevan ya más de 100 hectáreas afectadas hoy nos toca a nosotros, aparte de nuestras actividades diarias, del trabajo y del hobby estar apoyando con la presidencia del parque. La comunicación muy cercana con las autoridades que están ahorita atendiendo esta situación en la sierra entonces es por eso el llamado que hicimos contigo, muchas gracias por abrirnos el espacio para tratar de centrar todos los esfuerzos que están haciendo siempre, siempre, como te lo comentaba siempre hay un lazo de solidaridad muy grande con el tema del off-road entonces solamente es concentrar los mejores esfuerzos para hacérselos llevar a nuestros brigadistas que están atendiendo aquella zona de desastre. Entonces estamos habilitando un centro de acopio de uno de los miembros del patronato que es Alejandro Villarreal, que está en la ferretera Ciber que está ubicado a la salida Arteaga en lo que antiguamente era el Hotel La Torre, ahí hay una ferretera ahí estamos nosotros recabando todo lo que sea agua, bebidas rehidratantes, comida enlatada comida, bien comida, ponerse de acuerdo para llevar comida a los brigadistas entonces vamos a estar recabando lo que recabemos durante hoy hasta las más o menos hasta las 10, 11 de la noche, mañana a las 5 de la mañana por allá lo estamos llevando y lo que reclutemos mañana lo vamos a llevar pasado mañana y así vamos a estar apoyando a los brigadistas no es un tema que termine ni hoy ni mañana entonces pues vamos a estar apoyando ahí fuerte te quiero comentar, ya el día de hoy por parte de algunos amigos restauranteros y de bares se consiguieron 7 mil, 8 mil litros de agua embotellada también se van a mandar 3 toneladas de naranjas por ahí los prendidos de mercado de abasto en lesión a favor de brindarnos un precio especial estamos llevando 2 tarimas de Gatorade entonces ya va un poquito cargado el apoyo estamos recibiendo más víveres y bueno pues lo que se apoye pues bienvenido el descuido de algunos pues lo pagamos todos y ahorita pues es cuando la sociedad bien organizada requiere de ponerse las pilas claro, como te lo comentaba desafortunadamente son imprudencias no sabemos todavía a ciencia cierta que ocasionó el incendio hoy nos toca primero apoyar, bien lo decían ahí en el grupo, lo decía Marco creo que lo primero es apoyar que se apague el incendio luego se tomarán las vías pertinentes por parte de la autoridad ahora una cosa que nos toca recalcar hay apoyo del gobierno municipal de Arqueaga del gobierno de Guadalquillo, del gobierno estatal y del gobierno federal la idea de nosotros como patronato es sumarnos a los esfuerzos que están haciendo ellos ¿para qué? para que ellos se concentren plenamente en sofocar el incendio de igual manera las autoridades a nivel estatal ya han estado dando algunas ruedas de prensa a los medios para que conozcamos qué está pasando y cuáles son las medidas que se están tomando en el caso de Nuevo León esta fue la rueda de prensa que pasó el día de hoy apenas hace un par de horas y este es un extracto de la parte que consideramos es relevante para el análisis y sobre todo el vincular la ayuda que es necesaria por parte de todos los que quieren dar su grano de arena que sí es necesaria, siempre será necesaria y México siempre ha demostrado que ante cualquier tragedia nuestros amigos, nuestros vecinos siempre estarán con una mano que los va a apoyar la brecha nos está llamando ahora, la hemos disfrutado muchos años ahora nos toca a nosotros ayudar a la brecha y bueno, esta es la rueda de prensa por parte del gobernador de Nuevo León 76 personas también están siendo ahí atendidas dando un total de 126 personas que están siendo atendidas de las 450 personas que evacuamos no se tiene reporte hasta este momento de personas lesionadas o desaparecidas hay un centro y a partir de aquí le quiero pedir a la población que en el 070 que va a ser nuestra base cualquier información ahí les pueden dar tendremos la relación del personal que está ahorita trabajando en la zona la gente que está evacuada tendremos también ahí todo lo relacionado información de aquellos que tienen propiedades en la zona que puedan en cierta medida estar preocupados por lo que tienen en la zona estaremos dando información a todos a partir del 070 o el 911 que estarán enlazados obviamente con las zonas que tenemos y con la gente que tenemos en la zona del incendio en este momento hay brigadas de reconocimiento a detalle en campo para evaluar los daños y riesgos y hemos desplegado brigadas para sofocar el incendio y funciones de salvamento que están todas coordinadas por el director de protección civil sedena y voluntarios que han llegado a la zona para trabajar y que tienen experiencia en este tipo de cosas hay cinco helicópteros a disposición y dos helicópteros más que vienen en tránsito que fueron contratados en Estados Unidos hay 250 brigadistas en acción formados por elementos de protección civil la Secretaría de la Defensa Nacional el municipio de Santiago y voluntarios además de brigadas que vienen en camino de CONAFOR hay 45 unidades terrestres de emergencia en funciones de ataque al incendio y estaremos haciendo una evaluación a partir de hoy después de esta rueda de prensa está el director de protección civil en la zona allá integrado en el centro de comando que me estará informando todos los días a las 7 de la tarde para poder dar la información a nosotros posterior a esta hora la evaluación de los daños y riesgos hasta este momento lo que tenemos son que se han afectado alrededor de 1.200 hectáreas y solamente tenemos control en un 20% se mantiene activo a la zona de Peñita es decir, el incendio está avanzando sigue activo y se está trabajando en ello las comunidades afectadas son Chupadero la Mesa del Nopal, La Jacinta, Las Adjuntas, Maranata San José de las Boquillas, El Terrero y Guardarraya hay 160 inmuebles afectados hasta este momento que es lo que hemos logrado tener información que son casas, negocios, bodegas de los mismos inmuebles y quintas 80 de las 160 son pérdida total y 80 son pérdida parcial que se estará evaluando ya que tengamos control sobre todo este tema el daño que se haya causado 7 vehículos de pérdida total en este momento pues brincamos directamente a Saltillo y un motoclub que es amigo, es hermano los correcaminos, lo están haciendo toda la labor y pues vamos con mi buen Jesús, con mi Arqui que está directamente desde uno de los lugares de acopio mi Arqui, ¿cómo estás? ¿qué cuentas? Hola Romo, buenos maquis oye, pues ¿dónde andas? ¿qué está pasando? platícamelo todo mire, ahorita estamos aquí en la ferretera Cyber que es uno de los centros de acopio más grandes acaban de guardar todo lo que se recaudó hoy para mañana a primera hora, 7 de la mañana se hace el camión cargado a dejar otra vez la ayuda en la mañana se volvió a salir el camión y así han estado oye, la ubicación está cerca de un hotel muy conocido La Torre, me parece la torre sobre el boulevard Fundadores oye, ¿qué tipo de ayuda es la que se está solicitando? ¿qué es lo que la gente está llevando? y sé que ustedes como Correcaminos inclusive ya llegaron a entregar a manos de brigadistas ¿qué es lo que hace falta? Así es, por la mañana nosotros por parte del Motoclub y cada uno de los miembros vimos una aportación y Julio Rodríguez fue el que se coordinó con otras personas para irles a entregar ahí no estaba llevando mucha agua y comida enlatada lo que piden es más que nada barritas energéticas que es lo que hace falta ahorita si ya está llegando demasiada agua Gatorade bebidas energéticas pero lo que piden es barritas y ropa ya que la gente que tuvo que salir de sus casas ahorita están en un refugio pero no pudieron salir con nada Híjole, si es una tragedia efectivamente es una tragedia porque pues es que el fuego abraza se lleva todo y apenas te sales con con lo puesto y con la vida por delante y toda la propiedad puede desaparecer en segundos si pueden llevar la ayuda ahí está el centro de acopio hay varios centros de acopio y yo creo que es bien importante mi querido Jesús mi querido Arqui que la gente comprenda la importancia de que la ayuda tiene que ser canalizada a los centros de acopio y de ahí ir escalando porque si cada uno quiere llevar camioneta y camioneta y camioneta vamos a ser un trafical que fuera de ayudar podríamos entorpecer la labor de las brigadas Exacto aparte de aquí de esta ferretera tenemos lo que es la agencia Canam de Boulevard Gallerías Protección Civil de Arteaga Protección Civil de Saltillo Plaza del Ejido de Los Lirios el Club Rayados de Saltillo y aparte hay una página que se llama Take It Easy donde ellos dan un servicio como tipo Rappi ellos están dando el servicio gratis que pasan a tu casa por lo que vayas a donar nada más ahorita te paso la imagen por el teléfono para que lo puedan compartir y lo que tengan ropa agua lo que quieran mandar y no puedan llegar al centro de acopio pueden hablar con ellos y pasan totalmente gratis en tu casa por arrecojar si de hecho ya compartimos esa imagen ya está en las redes de Aventura Offroad lo vimos aparte que es un proyecto muy innovador me gustó mucho la idea es más ahorita mientras que estamos hablando está apareciendo ya la imagen y es la manera en que las empresas se van sumando para lograr que la ayuda fluya entonces ya saben si otra cosa que nos están pidiendo para mañana a las 7 de la mañana son carritos de preferencia cuatro plazos para mover a los brigadistas hasta el momento creo que van seis están pidiendo mínimo ocho o preferencia más motosierras Javier Pérez tú lo conoces ya puso dos toldos la empresa Lugón ha estado llevando pipas y ayuda también varios motoclors se han estado sumando pero para poderlo compartir y se pueden sumar más sería mañana a las 7 de la mañana con los carritos para poder llevar a los brigadistas y arrimarlos más hacia el fuego Híjole pues esto es lo que nosotros lo utilizamos como off-road responsable y en este caso pues es arrancar un proyecto que es hacer brigadas off-road es apoyemos a los que saben porque aquí aquí se juntan dos cosas mi querido Jesús creo que tú estarás de acuerdo conmigo tenemos gente especializada en manejar el fuego porque es bien importante no cualquier pavoso va y trepa al cerro y yo voy a ayudar y hay cambios de aire temperatura que ellos saben identificar y es cuando dicen ¿sabe qué? vámonos para atrás vamos para adelante ahorita hay que hacer las motosierras hay que hacer una zanja y cuando no sabes pues puedes quedar tú atrapado en el fuego y luego las autoridades tienen que estar luchando para rescatar a los que iban a ayudar ya tendrían otra preocupación pero ahorita y ahorita el que nos digan necesitamos gente tengo gente que sabe manejar fuego necesito gente que pueda y sepa manejar en un lugar todo terreno y que lleve a esos expertos a hacer su labor esa es híjole la parte central de esto es donde el off-road realmente se pueden orgullecer porque y sobre todo en Saltillo y en Monterrey tenemos gente bueno en Nuevo León tenemos gente experta en esto así es si alguno de los motoclubs que está viendo esto y le interese o puede ayudar puede contactar a cualquiera de motoclub Correcaminos y le pasará la información de donde se van a juntar a que hora va a ser la salida y como puede ayudar pues perfecto en la parte de aquí abajo están saliendo ya los datos para que contacten directamente al motoclub de Correcaminos Racing Team ahí en Saltillo gente echada para adelante gente que siempre se preocupa por no nada más echar ambiente en la brecha sino apoyar a la brecha entonces es momento de apoyar y ahorita la brecha nos pidió ayuda entonces Jesús gracias por el comentario ahora sí que gracias hasta por el reporte te vas a ganar tu camiseta pero el chiste es apoyar raza por favor que puedan apoyar tus motosierras que tengan ahí en su casa o algo que son prestadas se les regresen cuando se dejen de utilizar regresando otra vez a la zona de Nuevo León y un poquito antes de llegar a Santiago sobre carretera nacional está la agencia de Polaris Monterrey que bueno está haciendo ahorita uno de los centros de acopio de los muchos que hay en ambos lados para poder vincular la ayuda de la gente y de esa manera organizada poder apoyar pues uno a los brigadistas y dos a las personas que están siendo evacuadas y en muchos casos pues salen solamente con lo que traen las manos la ropa puesta y con la esperanza de salir adelante esta es la plática con Daniel mucha raza ya nos estamos organizando ahí para poder adquirir cosas como víveres de agua cosas enlatadas galletas energéticas para poder llevarles a los brigadistas y pues también a la comunidad aledaña que está siendo afectada por estos incendios más o menos en qué área de la agencia es donde están reuniendo todo es en la parte de show o apenas va a llegar estamos aquí en showroom recibiendo a la raza ya vinieron y nos dejaron algunos paquetes de agua purificada para los brigadistas y para todas las personas pero literal estamos aquí recibiendo en las puertas con todo el apoyo y con todo el gusto bueno y aparte estamos hablando del tema de la sana distancia entonces obviamente pues lo reciben en la puerta sanitizar y demás y preparar todo sí claro todo el personal cumple con las medidas sanitarias cubrebocas en la sala tú entras y vas a tener a la mano gel antibacterial todas las instalaciones frecuentemente las estamos manteniendo sanitizadas unidades etcétera aquí ahorita el centro de acopio que tienes aquí en el showroom cómo se van a coordinar con las autoridades de ahí pasan a algún centro en particular o más o menos cuál es la mecánica o bueno o se está armando porque también todo esto nos agarró por sorpresa a todos sinceramente apenas nos estamos organizando hoy toda la raza ya nos empezamos a poner ahí de acuerdo para bueno algunos vamos a hacer alguna aportación económica para que otros vayan y adquieran este productos para de los que de los productos principales que nos está solicitando protección civil sinceramente ahorita todavía no tenemos bien armado cómo va a ser la logística por lo que estamos preocupándonos por recolectar la mayor cantidad de víveres y el día de mañana ya nos organizamos para poder este partir ya sea de aquí de la agencia o en algún punto intermedio que podamos llevar todas las todas las todos los víveres que podamos recolectar perfecto no bueno que si al final siempre es buscar cómo coordinarnos con las autoridades yo creo que es bien importante que la gente que nos está viendo y que está viendo estas cápsulas donde queremos mostrarles cómo se está organizando la raza de ambos lados tanto del lado de Nuevo León como del lado de Coahuila hacerlo apegado a las necesidades y coordinarse con las autoridades porque si todos queremos llevar en nuestro auto la ayuda poca o mucha el tráfico excesivo de unidades podría entorpecer los flujos de las autoridades sobre todo los brigadistas que tienen que estar moviendo pues agua herramienta bueno la gente que están sacando los lugares y creo que usar las agencias que es como nuestras casas de off road usarlas también para esto es una manera positiva de decir tomemos el control hablando de Polaris para hacer las cosas bien así es sí sí precisamente como tú dices sí también es bien importante pues bueno con esta con los temas de contingencia pues no podemos pues juntarnos gran cantidad de personas y bueno sobre todo también porque al momento de llevar los flujeres pues también hay restricciones que nos está poniendo porque a la zona pues no podemos entrar cualquiera ¿verdad? hay sus medidas para poder entrar entonces por ahí nos estamos poniendo de acuerdo para poder hacerlo más ágil posible la entrega de todos los productos perfecto perfecto mi estimado Daniel en la parte de abajo ahorita que estamos hablando aparece bien la dirección de la agencia Polaris en Monterrey ahí sobre el carretera nacional en un hub muy interesante de off road porque ahí hay varias empresas especializadas en lo que es el deporte off road y on road por ahí anda Indian también pues muchísimas gracias algún mensaje que le quieras pasar a la gente que va a la cápsula ahí de Monterrey y que quiera ayudar no sé algún consejo pues bueno limitarlos principalmente a lo que ahorita nos incumbe que es poder apoyar la causa estamos nosotros abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche horario corrido créanme que los tratamos con los brazos abiertos ojalá y nos puedan apoyar a toda la comunidad off road toda la raza que tenga la oportunidad de aportar algún granito de arena ojalá y podamos hacer gran cantidad y poder hacernos notar sobre todo porque bueno son nuestros principales nuestros principales caminos ¿verdad? claro vamos a poder hacer uso de nuestro hobby más más apreciado agradecemos mucho las muestras de gratitud de solidaridad y el apoyo que están dando los diversos motoclubs en las zonas afectadas y también sabemos que hay motoclubs de zonas más lejanas que ya están preguntando cómo pueden apoyar cómo pueden sumarse en este pues este gran espíritu de fraternidad para para llevar a a que esta tragedia bueno pues pueda mitigarse de manera correcta lo antes posible los tiempos pues los dicta el clima no podemos ser más agradezco también a las autoridades que he tenido la oportunidad de hablar también a las empresas que a través de su de un esfuerzo para para apoyar bueno pues hacen ofertas ya sea llevando la transportando los donativos a los centros de acopios en ningún costo que son empresas que se dedican a hacer mensajería felicidades a la gente ahí en Saltillo ahí está la imagen de la empresa le están echando todos los kilos y y bueno toda idea todo suma también tenemos el tema del apoyo del agua que por cierto ahí tenemos una campaña muy interesante donde la venta con un precio especial de agua se recupera con otra botella que dona la empresa para darle a los brigadistas bueno y nos estamos enlazando ahorita también con la gente de los armadillos ahí en Monterrey y buen Joel pues presidente del motoclub nos está contactando para informarnos que pues sí a partir de la cooperación y apoyo de la comunidad pues están haciendo toda la compra de aguas y demás para llevarlo con la gente del DIF ahí en Santiago y bueno apoyar de manera interesante pues el llamado de la brecha Joel ¿qué rollo? ¿cómo estás? así es compadre Ramón este el día de hoy por la mañana el DIF de espérame el DIF de Santiago me me hizo llegar ahí una una petición una ayuda para para apoyar ahí a al municipio de Santiago y me pidieron que por favor este en nombre de motoclub de México pidiéramos el apoyo a todos los motoclubs involucrados este hoy por la mañana lo hice llegar a varios chats de directivas y de motoclub de México así como como pues a varios motoclubs hermanos sus directivas y y nos vimos en la labor de rápido tomar acciones ir a comprar un listado de cosas que nos pidieron y te digo pues nos pusimos manos a la obra y apoyar a la causa esta que que nunca habíamos visto algo tan grande con la magnitud que que tomó esta ocasión y pues no nos queda de otro más que más que apoyar como como te decía todos compadre gracias a Dios hoy hoy mandamos como 4 o 5 camionetas llenas este yo traigo ya otra camioneta llena ahorita en la noche que dejaron en mi casa este y ahorita la cargué entonces mañana en la mañana voy y dejo eso al div de de Nuevo León de ahí de Santiago perdóname donde los motoclubs que están en la zona a donde tienen que ir para llevar la ayuda y que sea efectiva y no entorpezca a lo a los que están haciendo que saben todas todas las agencias ahorita están sirviendo del centro de acopio vi ahí varios correos varios mensajes Indian, Trump creo este Polaris Canam CFMoto que yo sepa todo mundo está poniendo ahí su granito de arena y y te repito mi compadre Víctor Charro también puso ahí en su restaurante otro centro de acopio al parecer no están dejando subir a a cualquier civil entonces todo no sin ara vía div y así es como lo estamos haciendo ¿verdad? siempre te van a ver críticas de de que si hacen mal uso y que para para políticos pero pues aquí no se trata ahorita de de buscar partidos políticos sino poner un tronito de arena para que las cosas lleguen ahí a su a su destino final ¿no? que es ayudar a tanta gente que lo ocupa es correcto compadre pues te mando un fuerte abrazo gracias por fumarte ahí a la causa y ahí estamos al pendiente compadre va hoy la brecha nos está pidiendo apoyo ¿qué está haciendo Bikes and Boots ahorita con este momento tan difícil que tenemos con con este incendio? Mira Ramón primero muchas gracias por la invitación este muchas gracias por por eh buscarnos para para este espacio este es un honor estar aquí en tu programa eh Bikes and Boots ¿qué está haciendo el día de hoy? Bikes and Boots acaba de activar en cada una de sus agencias tanto en Monterrey como en Saltillo centro de acopio se acaba de poner de acuerdo el día de hoy por la mañana con distintas corporaciones para ser un intermediario entre lo que la gente quiere este ir a dar apoyo para la gente damnificada de la Sierra de Santiago y llevar esos recursos a directamente a la gente que va a hacer llegar con ellos a cada uno este a vaya este lo que nosotros donemos ¿por qué? ¿por qué esto? hay mucha gente que quiere acercarse a la Sierra ayudar hay mucha gente que quiere acercarse a donar pero ahora yo creo que es el momento del filtro a que si llegue y Bikes and Boots empezó la campaña el día de hoy para para recolectar e ir a entregar obviamente también está está apoyando y está aportando si hace falta si hace falta que la gente vaya a los centros de acopio que lleve el apoyo y que ese apoyo como tú lo acabas de decir se filtre para que llegue donde tiene que llegar no se trata de que todos vayamos corriendo a la sierra a llevar cada quien lo que podamos porque vamos a entorpecer y yo creo que ahí donde la experiencia de Bikes and Boots se está viendo para decir vamos a ayudar pero vamos a ayudar bien fíjate que es correcto este al día de hoy este momento se ha hecho mucho revuelo de lo que todos quieren ayudar y qué bueno que todos quieren ayudar son brechas que todos convivimos que todos disfrutamos en familia yo creo que el día de hoy es quitarnos ese yo quiero yo voy yo puedo bueno vamos a ver el cómo si Bikes and Boots lo que hizo fue vamos a concentrarnos en toda la gente en lo mismo de la agencia tanto de un robot que ya se el día de hoy aportaron cantidades de botellas de agua este y papeles de sanitario y enlatados la cantidad de la gente de un robot de un robot también está al punto de decir vamos a llevar vamos a hacer vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo ordenadamente a como las autorizadas el día de hoy nos lo están pidiendo vamos a concentrar todo lo que ellos los están necesitados al día de hoy para seguir laborando para poder ahora sí que abarcar este incendio tan grande que son ya cerca de dos mil hectáreas la gente la cantidad de gente que está trabajando arduamente día y noche vamos a hacerle llegar todo eso que ellos realmente necesitan pero como por un canal por un canal que va a ser Bikes and Boots hacer llegar las cosas al contacto mayor que es el municipio de Santiago y ellos van a encargar a cada uno de las dependencias tanto a los damnificados o que la gente de la sierra a los cuerpos de los que están apoyando hacer llegar lo que realmente cada uno de ellos necesita ¿qué les puedo decir? yo nací aquí en Santiago toda mi vida la he tenido aquí en Santiago he visto la sierra X cantidad de veces si nos duele un poco y ahora sí como parte de aquí nos duele un poco ver la afectación tan grande que se tiene en este momento por el incendio pero yo creo que es el momento de apoyar de ayudar y no hacernos para atrás son caminos que nosotros rodamos son caminos que nosotros disfrutamos en familia o solos o con amigos que lo que queremos es se siga dando y ya como se tomó más mucho tiempo con el tema de contaminación es vamos a ayudar vamos a crear vamos a hacer con tal de seguir saliendo a rodar y seguir aprovechando esos paisajes tan hermosos que nos tiene la sierra en Santiago y de Coahuila también no se diga más ya está el aviso Bikes and Boats tanto Saltillo como como Monterrey alza la mano diciendo la ayuda la podemos la podemos vincular vamos a resolver vamos a ocuparnos ya dejó el tiempo de estarnos preocupando hay que ocuparnos y bueno pues Cristian muchas gracias en estos momentos nos enlazamos directamente con el potrillo parte de la gente que se ha sumado y gente que gente que ama la sierra gente que está ya en Arteaga muy cerca de Lirios y que está pues buscando ayudar y llevar de los centros de acopio hasta las comunidades que están sufriendo este incendio porque mi querido potrillo ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? ¿qué tal Ramón? buenas noches un gusto conocerte mi nombre es Arturo Flores soy originario de la ciudad de Saltillo actualmente radicando en Arteaga pues mira la situación está algo complicada con el tema del incendio pues un incendio empezó ahí en la sierra de los lirios muy cerquita ahí de del área de las cabañas pues no sin echar culpas todo indica que fue como la mayoría de los otros casos un descuido humano se descontrola y ahorita al momento según nos comentaba hace ratito ahí una de las personas encargadas de las cuadrillas de rescate y de los brigadistas que están atacando el fuego ya van alrededor de unas 3.500 hectáreas o sea está bastante feo el asunto en nuestro caso Ramón pues nos dimos a la tarea ahí con amigos nos apoyamos en las redes sociales le movimos ahí con los clientes y con toda la gente que pudimos y instalamos un par de centros de acopio el primero fue en las oficinas de uno de uno de mis socios Rodrigo Morelos su negocio ahí en las oficinas de Promuro y el segundo pues está instalado ahorita ahí en mi casa que es tu casa Granja María del Carmen en Arteaga, Coahuila desde el día a día ayer empezamos a moverle y pues gracias a Dios tuvimos muy buena respuesta de los amigos y familiares y se juntó bastantita mercancía agua productos no perecederos productos de limpieza lo que normalmente se pide cuando es un desastre natural y gracias a Dios tuvimos una excelente respuesta con la gente en estos momentos la ayuda ya está llegando ya te has puesto a la labor de hacer la primera entrega y qué está requiriendo la gente y cómo puede cooperar la gente algo bien importante yo quiero recalcar la ayuda tiene que ser bien organizada no podemos ir todos en camionetas a querer ayudar porque lamentablemente podríamos ocasionar evitar bueno ocasionar problemas de flujo que la ayuda a los brigadistas el agua médicos en fin pudiera encontrarse con atorones de camionetas y eso afecte al proyecto original cuál es tu recomendación qué se tiene que hacer y qué tipo de víveres se pueden dar sobre todo para que la gente ubique porque hay dos temas y eso es importante tenemos el tema de los brigadistas más de 250 brigadistas entrenados para esto y por otro lado tenemos a las comunidades que están desalojando y que se salen con lo que traen en la mano así es Ramón tal cual lo mencionas hoy la verdad es que la sierra nos está pidiendo ayuda a gritos la gente la verdad hay mucha gente afectada el incendio fíjate Ramón está justo en la colindancia entre Coahuila y Nuevo León la mayor parte de la afectación está ahorita del lado de Nuevo León incluso en estos momentos si volteamos hacia la sierra bueno ahorita ya está bastante oscuro pero hace unas horas volteabas a la sierra y desde Saltillo ya no se percibía el humo entonces como que algunas personas llegaron a creer que ya se había controlado el incendio sin embargo el tema del aire en esa zona es una zona de aire pues bastante fuertecito la gente que anda por ahí rodando en motos o en vehículos ahí de cuatro ruedas pues se deben de dar cuenta de esto es una parte de la sierra donde siempre hay mucho aire en este caso lleva un par de días que el aire no ha dejado de soplar en dirección a Nuevo León motivo por el cual el incendio pues se está corriendo hacia aquel lado hacia aquel rumbo era donde había gente viviendo en la serranía entonces esa gente como lo mencionas pues ahorita ya está ahí en un albergue que se instaló en Los Lirios algunas otras personas las evacuaron hacia el lado de Nuevo León entonces por el lado de nosotros la ayuda que se nos está solicitando pues es como en todo agua refrescos estuvimos llevando productos de canasta básica productos de limpieza cobijas ropa la verdad es que hay mucha gente que se salió con lo que traía puesto y ya no pudieron regresar a sus hogares entonces ropa en buen estado colchas colchonetas este y producto de limpieza yo creo que es lo más básico en estos momentos si como lo mencionas Ramón mira hay muchos puntos donde la gente está yendo a entregarse e instalar muchos centros de acopio lo pueden lo pueden canalizar por por los centros de acopio digamos los que está instalando el municipio o la verdad desconozco si las demás personas que están subiendo estén hasta donde está hasta donde está el albergue hasta ahí si puede llegar la ayuda con cualquier persona está está algo retirado por eso es de que nosotros en mi caso que traigo un vehículo grande tenemos tengo una pequeña propiedad ya entonces si subo continuamente pues ofrecimos la ayuda para que la gente nos dejara sus aportaciones y nosotros llevarla y entregar este entonces en el albergue si se requiere lo que es comida sobre todo a lo mejor para preparar por así decirlo y hacia el punto donde están los brigadistas se nos se nos está pidiendo pues más líquidos bebidas energéticas comida pero ya preparada me explico digamos gorditas o lonches o algo que ya podamos llegar y entregar y que la gente se coma nos comentaban por ahí las personas encargadas los brigadistas están bajando de la sierra aproximadamente a las 6 de la tarde los helicópteros también pues ahí están sobrevolando entonces es a la hora a la que llega la gente a comer naranjas también el día de hoy llevamos unos costales de naranja pero si está crítica si está crítica la situación y la verdad si la recomendación sería pues no alentar a la gente a que vayan todos en su carrito a entregar cosas porque no les van a dar el paso sería mejor que dejen ya sea con nosotros que ahorita nos dieron el acceso o bien en los en los puntos de acopio donde que están del municipio o en algunas ferreteras también aquí en la ciudad que tienen contacto con el cuerpo de bomberos mi señor Potrillo pues muchas gracias por todo por todo tu explicación la verdad es que yo creo que nos da la idea general de qué es lo que se tiene que hacer cómo se tiene que hacer mucha suerte yo sé que vas ahorita en carretera y bueno estos segundos estos minutos que nos estás dando son vitales para que la gente entiende y tenga de primera mano qué está pasando muchas gracias Ramón muchas gracias te agradezco mucho el espacio este mira yo creo que el mensaje más claro que pudiéramos dar es que hagamos visitas a la sierra o hagamos recorridos limpios nosotros somos gente de de a caballo a nosotros nos gusta el tema de andar ahí cabalgateando la charrería etcétera este y no te voy a mentir ha habido muchas muchas ocasiones en que andamos caminando por la sierra y vamos recogiendo basura y basura y basura y llega un punto en que ya no la podemos guardar entonces pues toda esta basura no llegó sola ahí entonces yo sí le pediría a la gente que cuando vean algo tirado lo levanten sobre todo si es vidrio este no tirar la basura y si van procuren no hacer fogatas creo que tenemos una idea equivocada de cuando vamos a hacer camping significa encender fuego y la verdad es que es todo lo contrario muchas gracias a todos por el apoyo que nos están brindando pues mi teléfono lo puedes dejar con todo gusto si alguien me quiere llamar hay gente que está haciendo depósitos en efectivo nosotros lo estamos transformando en víveres si quieren dejar cosas si quieren que pasemos a recoger cosas a la gente que está en saltillo con todo gusto lo podemos hacer entonces ahí está el contacto te agradezco muchísimo el tiempo muchas gracias por la entrevista y estamos a la orden lo que se les ofrezca entonces seamos responsables hagamos offroad responsable tomemos el control hagamos las cosas bien vamos a apoyar a la brecha vamos a seguir dando ejemplo de que la comunidad offroad y la comunidad outdoor es una fraternidad que así como cuando decimos como dicen los quadriders todos salimos todos llegamos aquí nadie se queda yo soy Ramón Olea esto es aventura offroad es un reporte especial por el incendio de Coahuila y Monterrey y bueno vamos a seguir dando los reportes que sean necesarios y apoyar a las empresas a los organismos a los centros de acopio que así lo requieran y difundir un mensaje que sea para que todos tengamos anécdotas que platicar y reduzcamos las estadísticas muy buenas noches ¡SUSCRÍBETE!